Jacob es experto en celulares, lo hemos invitado a una nueva cuenta del programa, está con nosotros. José, qué gusto saludarte, bienvenido, ¿cómo te va? Muy bien, muchos buenos días. Qué bueno verte el día de hoy otra vez. Regresan los niños a las clases y obviamente los papás están debatiendo entre que si les compran celular o no celular, si la edad es apropiada, si no la edad es apropiada, si les compran un paquete nomás en caso de emergencia. En fin, los niños a su regreso a clases, ¿qué deben de tener? ¿Es importante que tengan un celular o no? ¿Qué piensas tú, José? Bueno, Javier, de nuevo, muy buenos días. Yo creo que primero que todo me gustaría compartir un estudio que se hizo recientemente. En el año 2003, mirando a los niños de edades de 8 a 11 años, el 7% nomás tenía celular. Para el año pasado, en 2008, ese porcentaje ha subido a un 26%. ¿Por qué están los niños agarrando celulares? ¿Por qué le están mostrando celulares a los niños? Yo creo que para los niños es muy importante tener esa conexión con sus amigos, etc. Pero, ¿por qué los papás le van a dar el celular? Creo que lo más importante es la tranquilidad y la seguridad de los niños, ¿verdad? Poder tener a ese niño en contacto, ahorita especialmente que vuelven a la escuela y están prácticamente todo el día fuera de nuestro alcance. En caso de emergencia, es muy importante que el niño tenga ese contacto, poder contactar a alguien en caso de emergencia. ¿Qué sugerimos nosotros en U.S. celular? Sugerimos poner, en caso de emergencia, como siglas dicen en inglés, un contacto de ICE, I-C-E, antes del nombre de aquella persona en contacto en ese caso de emergencia. Bueno, los números se han disparado bastante de acuerdo a las edades, a los 14 años aumentó prácticamente al 50% según un estudio que nos ha llegado, pero también ahora de 6 a 9 años es que estos pequeñitos ya poseen un celular y no solamente cuando estás empacando los útiles, ahora hasta un celular además. Exacto, nos está mostrando estos estudios que los niños ya están pidiendo celular a los padres, desde una muy corta edad. Pienso que es más que nada por tranquilidad también de los papás, o sea, si mis hijos están muy chiquitos ahorita, pero cuando me acuerdan yo creo que sí les voy a proveer de un celular con el fin de tenerlos checaditos, ¿no? Cuando sea la edad apropiada. Obviamente, o para que ellos tengan también la oportunidad de, papá, recógeme, o estoy aquí, o tuve este problema, o me enferme, me sentí mal, ven por mí. Creo que eso es algo muy fundamental, muy importante. Práticame, ¿cuál sería la razón por la que ellos quieren sus celulares también? O sea, la preocupación existe de que van a estar texteando o que van a estar gastándose los minutos. ¿Hay planes para controlar este tipo de teléfonos para los jóvenes? Nosotros en U.S.R. ofrecemos cualquier, de toda clase de planes. Tenemos la flexibilidad de, para poderle dar ese control al papá, de poder controlar el gasto mensualmente, tenemos planes disponibles y también tenemos la flexibilidad de que se puede cambiar ese plan mensualmente. O sea, mientras el papá, la tarea de los padres es mantener en contacto y mantener en contacto con nosotros. Y esa información puede ser a dar para el caso de que su hijo está mandando muchos mensajes de texto, está hablando mucho por teléfono, podemos hacer los cambios necesarios para siempre mantener esos gastos bajos, que es muchas veces la preocupación de los padres. Hay, por supuesto, algunas otras funciones en teléfonos más modernos, ¿verdad, Javier? En los que puedes incluir el internet. ¿Puedes bloquear ciertas páginas para los niños? Me requiero para que los niños no puedan navegar en páginas no aptas para ellos. Exacto. Todos nuestros celulares con acceso al internet vienen con un sistema de seguridad para no poder, que no puedan meterse a páginas que no sean apropiadas. Por ejemplo, muchos requieren una clave o un password para poderse meter a esa página y para que los niños no puedan meterse a esa página. ¿Y qué me dices de las fotos obscenas, que de repente entre los niños se dan mucho? ¿Los padres pueden estar al pendiente de que las han recibido o las han mandado? Bueno, se recomienda que los padres siempre estén al tanto y estén mirando el celular y poder controlar el teléfono. Perfecto. Pues bueno, entonces ya lo sabe usted. Ahí está más y más jovencitos y jovencitas que están teniendo sus teléfonos celulares y por cuestiones de seguridad, la razón principal, por cuestiones de comunicación. Pero mira, ha habido casos en los que niños de 3, 4, 5 años marcan el 9-11 y salvan vidas, lo cual, bueno, pues es la prueba más grande de que a muchos jovencitos les puede ser muy útil, no solamente para ellos, pero también para los papás. Si queremos saber más, ¿dónde podemos aprender más acerca de esto? José Acom. Pueden visitar cualquiera de nuestras tiendas, nos pueden llamar y podemos, cualquiera de nuestras tiendas en USLar, cualquiera de nuestras tiendas estarían disponibles a ayudar. Muy bien.